La Asociación de Hoteles de Cozumel busca condicionar al gobierno municipal para que el cobro de basura de tipo comercial en las zonas hoteleras de la isla se realicen conforme a las temporadas bajas y altas de ocupación hotelera, siendo necesaria una retabulación en los valores de los cobros por así convenirle a este sector empresarial. Lo que queremos ahora, estamos esperando que seamos invitados o nosotros solicitar la reunión con el presidente municipal o con el tesorero, la tesorera en este caso, para hacer la revisión del tabulador que él mismo dijo que se iba a hacer, ya que consideramos que no es aplicado de manera justa en el aspecto de que al ser un destino turístico como cualquier otro, tenemos temporadas altas, tenemos temporadas bajas, entonces no consideramos justo que nos cobren por la basura lo mismo que en el mes de febrero o marzo como ahora, que en un mes de septiembre, entonces de ahí que queremos hacer una retabulación, una justificación y obviamente utilizando a esta misma concesionaria que ahora ya va a tener una báscula para basura, que no la tenemos aquí en el municipio, y con esto podemos demostrar que generamos menos basura, obviamente, en las temporadas bajas. Debe ser no solamente por temporada, sino también por el volumen que está sacando, e inclusive si tú separas tu basura, tener un beneficio también en el aspecto económico, porque ya tienes una labor que realizas, que aunque lo contemple el reglamento municipal, no todos lo cumplen, entonces el que cumpla debe de dárselo un incentivo, si no un descuento, pues si con lo menos la facilidad de hacer mejor los pagos o tener diferentes tarifas durante el año. Finalizó comentando que el rubro comercial se verificará con la inauguración de la frecuencia de vuelos de la línea aérea Mayan Air, que cubrirá la ruta Cozumel, Cancún y Mérida, saliendo de la isla a las 7 de la mañana. Se inaugura la frecuencia de Mayan Air, que se origina en Cozumel a las 7 de la mañana, llega a Cancún, de ahí conecta a Mérida y regresa el mismo equipo. Mañana sale de aquí a las 7 de la mañana y está regresando el avión a las 11.15. Vamos a estar ahí, fuimos requeridos, invitados por Mayan Air para acompañarlos en la recepción de este primer vuelo, que también insisto, todo vuelo es bueno y creemos que debe de ayudarnos mucho a repuntar lo que es el turismo regional, porque es una conexión prácticamente de máximo una hora y media para llegar de Mérida a Cozumel. Pues no solamente eso, sino también la parte comercial, o sea, hay que recordar y tener siempre presente que finalmente Yucatán, finalmente Mérida, siguen siendo el núcleo comercial de la península, el núcleo empresarial, ahí están los corporativos de los bancos, ahí están mucho de lo que se concentra para el comercio que se distribuye, hasta Quintana Roo y obviamente Cozumel. Entonces los lados comerciales que podemos tener ahí es un turismo comercial, o sea, no vendrán a pasear, pero vienen a dormir o vienen a hacer negociaciones. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, imágenes Julio May.